Hola, buen día, mi nombre es Fabiola de Jesús Flores Flores, pertenezco al barrio de San Marcos. En este momento están realizando lo que es un arcotecho, el cual va a ser muy funcional para nosotros. Al menos yo lo veo por parte de los niños, los cuales van a tener un área donde jugar y donde pueden estar localizados y los padres los pueden estar observando y no corran peligro. Le agradecemos al presidente municipal, Miguel Ángel Gamboa, por haber realizado la autorización de lo que es el arcotecho. Le agradece a las personas que estuvieron involucradas a la gestión de dicha obra y que no es una obra que se haya solicitado ahorita, sino es una obra que ya lleva bastantes años en proceso. Y gracias, gracias, porque ahora ya es una realidad. Soy la señora Catalina Villaseñor y pertenezco a la comunidad del barrio de San Marcos. Se está realizando una obra del arcotecho. En el barrio ha habido un poco de delincuencia, en la cual nos han robado nuestro espacio. Entonces nosotros queremos ocuparlo. Ya no se alquilarían lonas, estaríamos más seguros. ¿Por qué? Porque va a haber suficiente luz y estaríamos más en convivencia con nuestra familia y podríamos tener un poquito más de seguridad. En la cual les agradecemos muchísimo, porque ya tenía muchísimo tiempo de que no se había gestionado en nuestro barrio. También agradecemos al licenciado Miguel Ángel Gamboa que nos haya tomado en cuenta, ya que ha pasado demasiado tiempo en el cual no se había volteado a ver a nuestro barrio. Y estamos muy agradecidos, la verdad. Hola, buenos días. Soy Luzabel Navarro Hernández. Soy la primera delegada del barrio de San Marcos. Se está elaborando un arcotecho en el cual ya hacía tiempo que se estaba presionando y pues no habíamos tenido alguna autorización o bien algún apoyo de algún presidente o de la autoridad que estaba en su momento. Este arcotecho es un gran logro que se está realizando gracias al licenciado Miguel Ángel, ya que la comunidad carecía de un lugar donde pudiera ser alguna actividad física, jugar simplemente. Y pues de un modo la comunidad está súper agradecida en este momento de lo que se está realizando. La comunidad de San Marcos le agradece mucho al licenciado Miguel Ángel Gamboa, ya que fue un gran logro, esto que era la historia de San Marcos, ya que San Marcos había sido un barrio olvidado por las demás presidentes, autoridades que hayan ya pasado. Y pues se le agradece mucho y vamos a seguir trabajando con él.